Los vecinos de Sobrado en Tribes asistieron a la reunión convocada por la Consellería de Cultura y Deportes para informar sobre los beneficios que supondrá para el pueblo su declaración como bien de interés cultural, un proyecto que provocó la desconfianza de un grupo reducido de vecinos. El delegado de Cultura, Carlos Sierra, destacó que esta denominación permitirá que los elementos protegidos proporcionen un valor añadido y resaltó la reactivación que esta figura de protección supuso para Yariz. Gracias.